Porque me piden que cante Si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo Si han caído toititas mis estrellas por el suelo A mi crucita de mayo le puse su florecita Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita Andale muchacho corriendo dale al piso Andale muchacho corriendo dale al piso Que no pise en tu corazón Que no pise en tu corazón Que no pise en tu corazón La tristeza de mi pueblo Será convertido en fuerza pa' que ya no siga enfermo De conformismo en el alma Andale muchacho corriendo dale al piso Andale muchacho corriendo dale al piso Que no pise en tu corazón Que no pise en tu corazón Que no pise en tu corazón La patria es el hombre muchacho 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 La patria es el hombre que no pise La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que no pise La patria es el hombre muchacho Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas saldabas de su queja. Y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su negra. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pise, la patria es el hombre, que no pise, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pise, la patria es el hombre, que no pise, la patria es el hombre. La patria es el hombre, que no pise, 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 la patria es el hombre. La Patria es el hombre, muchacho La Patria es el hombre, muchacho A mi Cruzita de Mayo le puse sus florecitas Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita A mi Cruzita de Mayo con color de mariposa La Patria es el hombre, muchacho La Patria es el hombre La Patria es el hombre, muchacho La Patria es el hombre A mi Cruzita de Mayo con color de mariposa Que los hombres de mi Patria valgan más que todas las cosas La Patria es el hombre, muchacho Mujeres y mujeres rodillen tierra Unidad, unidad, unidad de los patriotas No faltarán los que traten de aprovechar Coyunturas difíciles Para Bueno Mantener ese empeño De la restauración del capitalismo Del neoliberalismo Para acabar con la Patria No, no podrán Ante estas circunstancias De nuevas dificultades Del tamaño que fueren La respuesta de todos y de todas los patriotas Los revolucionarios Los que sentimos a la Patria Hasta en las vísceras Como diría Augusto Mijares Es unidad Lucha Batalla Y victoria